Tata, una pregunta. ¿Te permiten tres cambios en el plantel? ¿Planes añadir a Facu, Toto o otro más para mañana? Quizás Mota o Stefanelli. Facu viaja, los otros tres se quedan a trabajar acá. Gracias. ¿Estás? ¿Estás? Unión que, si bien no tiene muchas estrellas, tradicionalmente es un equipo muy bien dirigido por Curtin. Sí, bueno, primero esto. Hace muchos años que está en Filadelfia. El equipo, más allá del cambio de futbolistas, tiene sus formas, tiene sus ideas. Ha sido finalista de la liga el año pasado. Tenía el partido bastante controlado para ser campeón y lo terminó perdiendo. Pero, bueno, es un partido de semifinales. Entendemos que siempre la localía no deja de ser fuerte y que ellos la tengan lo van a ser aún más fuerte. Pero nosotros también tenemos nuestras aspiraciones de poder llegar a la final. Gerardo, buen día. Dos preguntas. ¿Cómo terminó Messi? Porque en la práctica vimos que medio se tropezó y sentía como medio raro el tobillo. No, hasta ahora. ¿Y por qué Farías? ¿Cómo lo viste? ¿Y por qué lo incorporás? No, la idea era que Facundo tampoco viaje, pero tuvimos un problema con Edison Ascona en el entrenamiento de ayer. Terminó con un problema en el tobillo, que él además es un tobillo que normalmente tiene problemas. Y entonces necesitábamos poner un jugador y preferentemente un jugador de ataque. Y Facu llegó un día incluso antes que Tomás y entrenó bien. Ya digo, no tenía ninguna intención de llevarlo. Me parece totalmente apresurado, pero acá hubo más una necesidad. Felipe, Franco y Luis Juan. Profe, ¿qué tal? Hola, Felipe. ¿Cómo vas? Hablando un poco más de Filadelfia, el sistema definido que tienen un 4-4-2, que no cambian casi nunca. ¿Qué tipo de complicaciones o retos le presenta a usted, al equipo? Y para Drake, Felipe Cardenas with the Athletic Army, Drake. I wanted to ask you, from the outside, we see a lot of relations, like this relationship between Messi and Joseph Martinez. I'm wondering what it's like internally, what you can share about how that relationship is building. Yeah, I think they're two top players. I think any time you have a new player that joins a team, everyone tries to make them feel welcome. So, Joseph has a bunch of experience in this league. So, I think he's done a good job of making him feel welcome, kind of giving him, you know, some good advice about how this league works. And so, I think Joseph played a big role in that. Well, yo, no solo esperamos, bueno, yo particularmente espero una línea de tres mañana, de Filadelfia, sí. Y, bueno, y la duda es si Gazda y Bedoya pueden volver al equipo o no. Eso también determina un poco el sistema que van a utilizar. Pero en la parte defensiva, creo que ya van a estar los mismos tres futbolistas que jugaron el partido anterior. Franco Panizo, Bola Vipi, Miami Total Fútbol. Uno para el Tata, uno for Drake. I'll start with Drake. You know, if you're on the road to play Philadelphia, a team that's been together for a long time, they know how they want to play, they know what they want to do. You know, probably going to be a physical match tomorrow, especially with Messi. You know, what kind of game do you guys expect from Philadelphia, away from home? Y para el Tata, Leo, ¿pudo terminar el entrenamiento? ¿Conversaron de lo que sintió? ¿Pudo terminar el entrenamiento hoy? Sí, quiero decir, claro, es que va a ser un juego difícil en la calle. Claro, claro, es un campeonato semifinal, así que, ¿sabes, los estados son bastante altos? Pero creo que para nosotros es sobre ir ahí, implementar nuestro estilo de play y solo competir por un full 90 minutos. Yo estuve en una parte del entrenamiento porque después teníamos una charla y la estaba terminando de preparar. Así que no vi exactamente qué pasó, pero imagino que si hubiera sido algo serio, estarían todos escandalizados. Y como estaban bien, creo que no les pasó nada. Tata, ¿cómo va? Good morning. ¿Pensás repetir el equipo? Mañana lo tenés decidido. Y la primera pregunta, la segunda es, ¿qué partido te imaginas con Filadelfia? Más parecido al de Orlando, peleado, discutido, con un Messi enojado, veremos si se enoja mañana. O el de Dallas con muchos goles. Pero un partido, sí, un poco más cerrado. Y este, veremos, normalmente Filadelfia ha sido un equipo que cuando le juegan en el inicio de juego pelotas largas, se dispone a disputar la segunda pelota. Cuando encuentra equipos que construyen desde atrás, intenta hacer presión alta, generalmente iniciando con los dos que juegan por dentro. Bueno, nosotros en eso no vamos a renunciar a lo que venimos tratando de hacer. Y, bueno, veremos si la presión de ellos es mejor que nuestro juego o nuestro juego mejor que la presión de ellos. Tata, Milad Soleimani para el venezolano Evinius. Quería preguntarte por Facundo Farías y Tomás Avilés, que se incorporaron hoy. ¿Cómo los ves? Si ya lo ves listo para jugar. ¿Le vas a dar un tiempo de práctica? ¿Cómo los ves? No, Tomás no va a viajar. Se va a quedar entrenando acá con Mota y con Estefanelli. Facundo sí, los dos entrenaron muy bien ayer. Tuvieron el primer entrenamiento intenso. Hoy volvieron a entrenar. Por ahí el tema del calor le golpeó más a Tomás que a Facundo. Pero es una cuestión de tiempo, de adaptación. Como dije antes, para mí necesitaban una semana de entrenamiento completo. Para también entender un poco la forma de jugar del equipo y poder insertarse bien. En ningún caso veía con buenos ojos que a los dos días de llegar viajen con el equipo. Y el tema de Facundo, como expliqué, fue por una cuestión de la lesión de Ascoli. Michelle Kaufman. All right. Hi, Drake. I'm just wondering, in general, how the team's expectations and mood and everything has changed with, you know, winning all these games in a row, winning the way you're winning, the fact that the first piece of hardware is within sight for your team, really, for the first time. Can you just talk about the mood in the locker room and what has Tata's message been to you guys heading into this semifinal? Yeah, well, I think you're seeing the product of hard work and dedication. You know, we've kind of been through a lot this year. So for us to play well in League's Cup for our first time in this tournament has been good for the team just to kind of build that morale, build that mentality, get that feeling of winning back. And Tata's message has been just to go out there and compete every single game, be there for each other. He's very clear in kind of how he wants us to play. And I think it's allowing guys to kind of express themselves. As you see, you know, Robert Taylor scoring goals, guys playing really, really, really well. We're getting clean sheets. So I think overall the team's in a good spot. Vamos a las últimas dos preguntas en el, aquí en la sala. Gerardo, querido, bueno, un gusto poder estar acá charlando contigo. Te tocó dirigirlo en el Barcelona y obviamente en la selección argentina. ¿Qué sentís que provocó haber ganado la Copa América y haber ganado sobre todo la Copa del Mundo en el leo futbolista y en el leo diario que te toca tratar? Bueno, hay una parte que creo que yo no la vinculo tanto con después del Mundial porque no sé si esto fue después de alguna Copa América que tiene que ver con el liderazgo ya no solo futbolístico que él tiene dentro del campo y que lo vimos en plenitud en la Copa del Mundo. Yo creo que ahí hay un cambio que es fundamental y que es previo a poder sacarse, que es la segunda parte, la mochila encima de lo que para él seguramente ha sido siempre un anhelo y una necesidad, y es ganar con la selección argentina. Y además no es que ganaron una sola cosa, ganaron muchas cosas con la selección argentina. La selección argentina ha tenido una gran transformación después de la llegada del otro Lionel y evidentemente eso, el hecho de terminar con título y sobre todo este último, es decir, yo lo encuentro con las mismas ganas y el mismo deseo de competir y de ganar y eso no lo tengo que explicar yo, se ve adentro del campo. Pero mucho más tranquilo, sí, mucho más feliz. La felicidad también tiene que ver un poco con el lugar donde él ha decidido jugar. Estados Unidos, yo siempre digo, para cualquiera, no solamente para un futbolista, sino también para un cuerpo técnico, es seguir trabajando como entrenador o como jugador de fútbol, pero en un marco de normalidad. Normalidad que, está claro, en otros lugares no se encuentra. Y en un determinado momento de tu vida esto se agradece poder tenerlo. Y además lo bueno es que pone de manifiesto hasta dónde uno individualmente tiene ganas de competir. Porque podés seguir compitiendo, como compite él, y como me ha tocado a mí cuando he venido a Atlanta y hoy que estoy acá. Y también de alguna manera, si por ahí no tenés muchas ganas de competir, también podés seguir jugando o podés seguir dirigiendo. Y es como que los límites te los pones vos. Y está bueno estar en un lugar que te normaliza la vida, pero donde vos seguís trabajando de lo que te gusta. Hola, soy yo, Fernando. Hola, Tata, ¿cómo estás? Fernando Fiore, acá del Inter Miami. Hay dos palabritas que nos están rondando a todos en la cabeza. Una es el calendario, que cada vez vienen más partidos y más mitad de semana. Y la otra, que también nos viene rondando en la cabeza, que es la que quiero ir a la pregunta, es rotación. Porque recién a un colega le decías el mismo equipo. Ya me imagino que también vas a tener que empezar a pensar en esa palabrita, ¿no? Y la realidad es que nosotros tenemos ahora, es decir, no estamos dentro del torneo de 33 o 34 fechas. Estamos en un torneo de ganar, seguir, perder, te vas. Y la semana que viene nos metemos de nuevo en un torneo que es exactamente igual, que es la semifinal de Copa. Y cuando uno está en esos lugares, la verdad que en mi carrera yo no he reconocido mucho, ni como entrenador, ni como jugador, que cuando se accede a esos lugares la palabrita rotación exista. Hay que ir por lo que tenemos adelante y los jugadores mismos lo reclaman porque es como que no existe el cansancio. Aunque uno lo perciba y lo note, evidentemente, después creo que sí hay una incidencia del cuerpo técnico durante el partido. Pero en la previa, los que están disponibles, si están disponibles, van a seguir jugando. Después veremos cuando se reanude el torneo. Por eso digo, esto es, si bien nosotros tenemos muchos partidos seguidos cada tres o cuatro días, lo notoriamente importante es la próxima semana o los próximos diez días. Y eso concluye la conferencia de Inter-Miami Press. Voy a pasarla a Gabe Gabor. Gracias. Bien, chicos, muchas gracias. Sin embargo, no tenemos que...